La evolución y todo el televisual de deportes es hecho en Silverlight, que es una nueva tecnología de Microsoft. Tenemos una tecnología de Move Networks con la que hemos hecho toda la parte de video streaming, que es espectacular, se codifica el contenido en tiempo real en 10 diferentes velocidades, hasta 1.4 megas y la menor es a menos de 150, de tal manera que funciona perfectamente para todo tipo de ancho de banda. Es una nueva tecnología que estamos implementando, es uno de los primeros sitios fuertes con esta tecnología de Silverlight y estamos muy emocionados y creemos que va a tener mucho éxito. Nosotros llevamos haciendo video cuatro años, tres años y medio, cuatro años. Desplegamos en videos cortos, gratuitos, entre 5 y 7 millones de videos al mes. Entonces es un complemento adicional. Nosotros ya teníamos una tienda de video para descarga, para VOD, teníamos un servicio de televisión en vivo por suscripción. Ahora estamos lanzando un servicio de televisión o de video gratuito, pero en formato largo, lo que le llaman long form, donde vas a poder tener programas completos con comercial exclusivamente para internet. Entonces creo que complementa y nos vamos a la vanguardia con todo esto. Cada día hay más dinero. Está empezando a moverse los presupuestos y queremos ser los líderes en ese mercado. Queremos ser la mejor opción de entretenimiento, de deportes para los anunciantes y poder llevar todas las diferentes pantallas. ¿Y el dinero viene de las dos partes, tanto del anunciante como del usuario? En este momento viene del anunciante, va a venir el anunciante del usuario. Hemos tenido otros proyectos como es la parte por suscripción o la venta de contenido a través de nuestra tienda de música digital, Tarabú o por descarga, que es nuestra tienda de video por descarga. El futuro es interactivo, el mundo se está yendo, los contenidos se están yendo a nuevas ventanas. ¡Gracias!